Por ejemplo, invita la Comisión de Fomento del Barrio Agumín, que es un barrio que está muy activo. Lorena Jerez es la presidenta, que ha sido renovada justamente en su cargo hace poco y la tenemos aquí en el estudio. Así que la saludamos. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, organizando a full, ¿no? Me imagino el festejo para los chicos del barrio. Deben ser unos cuantos ahí. Es un barrio joven. Sí, es un barrio joven y tenemos vecinos también que también tienen niños pequeños. Así que estamos organizando el festejo este sábado a las 14 horas de 14 a 16. Pusimos ese horario promedio por el clima. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Vamos a festejar el Día del Niño, de la Niñez, en nuestra plaza. Así que, bueno, los esperamos a todos. Bueno, ¿con qué propuestas? A ver. Esperemos que nos acompañe el clima. Bueno, el año pasado hizo un frío. Este año peloteros, chocolates, bueno, la cancha. Tenemos una cancha de volei, una cancha de fútbol. Así que, bueno, vamos a ir por ahí. Todo eso en la placita, digamos. En nuestra plaza, que es el final del barrio. Las casuarinas entre los eucaliptos y jacarandá, que está en nuestra plaza. Así que, bueno, ahí va a ser. Bueno, buenísimo. No sé cómo viene el tiempo. Para el sábado, Nico, bien, bien, bien. Nos ratifica Nico, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 por favor. El año pasado pasamos un frío espantoso, pero igual tuvimos gente, pero esperamos que sí. Igual va a estar el chocolate, para calentar un poco el cuerpo, ¿no? El chocolate de humil. Y los juegos, que obviamente... Los chicos la pasan bien igual. Se divierten, música. Nosotros también nos divertimos, sorteos. Nos han donado mucho. Los vecinos nos donaron, siempre nos donan. Ah, mirá, qué bien. Es un... Este proyecto siempre es nuestro y nuestros vecinos son quienes nos proveen nuestras propias cosas, o sea. Así que, cocinan ellos, hacemos el chocolate, gaseosas y regalos. Bueno, ¿y cómo está el barrio? El barrio está bárbaro. Vamos a ver ya las plantitas un poquito crecidas del proyecto del año pasado. Las plantas que se plantaron ahí justamente en la plaza. Pusimos el río automático el año pasado junto con la gente de Acerbrac y de Ambiente en Red. Así que, bueno, vamos a disfrutarlo este año todos juntos. Qué bueno eso, porque aparte con la sequía que ha habido y que ahora aparentemente va a haber de nuevo, se necesita. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Sí, como tenemos bancos nuevos que nos hizo la escuela industrial. Bueno, todo el proyecto del año pasado lo vamos a ver reflejado este sábado. Buenísimo. ¿A partir de qué hora, Lorena? Desde las 14 hasta las 16 pusimos nosotros, porque también entendemos que este fin de semana hay un montón de otras actividades. Así que ese va a ser el horario promedio para que puedan ir todos, lo que quieran, llevarse a su mate, reposera. Los chicos que vivimos en otros barrios, ¿podemos ir también? Por supuesto, pueden ir todos. Ah, vamos entonces. Con Nico nos vamos. Sí, por favor, los espero. Bueno, muy bien. Lorena, gracias por la invitación.